Lo veo triste, abuelo. El dolor. El dolor de cabeza. Le bajan los ánimos, bien luego. El abuelito Santos todavía no lo van a traer. Yo creo que lo van a traer. Ahí se ve que ya lo van a traer. El abuelito Santos dice que hoy se están preocupados. De verdad. Porque tienen que comprar leche para los niños. Chistoso. Carcajada se tiene cuando le recuerdo a los niños años que nos podía decir eso. Y a veces está pegadito, pero carcajada se tiene. Mi bebé era que el abuelo Santos anoche estuvo bastante delicado. Estuvo despegándose. Me extrañó porque esa noche he dormido. Pero el abuelito no durmió. Estuvo saneándose, medio despegándose. Pero lo deja dormir a usted, abuelo. El abuelito Santos lo deja dormir a usted. Yo soy una que paga desvelada por este dolor. Yo le dije, ¿cómo pago en las hipotas? Lo mejor es que amo en las hipotas. Y él dice, ¿quiere el pan de leche? A que se quede toda la noche y yo le pago en la leche. ¿Pero te dice? De verdad. A veces a veces a veces... Entonces el abuelo Santos... El despegándose, el más amable. Él es bien amable. Sí, nos divierte. Cuesta la vida, es difícil. Y de verdad es que en su momento, en su momento, en el momento, en su momento, en su momento, en su momento. Como que esté enfermo, quizás. Ahora le pido a Dios que le ayude. Porque yo no creo que sea ciego de la nación. No, él tiene cataratas, sí. Él hace cuatro años, hace cinco años ya que no ve, ella no pudo ver. Ah, pues ya no ve. Sí, no. Y por la edad que tiene, pues es un poquito complicado hacerle la cirugía, ¿no? Porque no hay nada imposible, ¿verdad? Ya con el dinero. Pero bueno, este... Ya no ve por cuatro años y es bastante tiempo. Sí, le han dejado unas gotitas, unas gotitas para sus ojos y viendo pues la situación. Llegaba a la casa de ustedes. ¿Qué dice? Como es que llegaba a la casa de ustedes. Ah, no. Al abuelito nosotros lo encontramos abandonado. A su suerte. Él estaba todo sucio. Ahí en su cama se hacían las necesidades, como no podía caminar ni ver. Ahí se hacían sus necesidades alrededor. Cuando nosotros lo encontramos tenía el cabello así bien largo. Yo digo que lo abandonaron quizás a ellos. Es que él tuvo una esposa. Bueno, en realidad tuvo dos, pero las dos se le murieron. Porque no ve ni camina. Sí. Mire, con la segunda esposa él no tuvo hijos, pero con la primera tuvo un hijo. Y ese hijo, pues lamentablemente cuando él tenía como 16 años se quitó la vida. Porque se enamoró de una muchacha y la muchacha le pagó mal. Entonces se envenenó. Tomó veneno. Y falleció. El único hijo de él. ¿No? Falleció. Sí, falleció. Sí. Y luego quedó como una hija. Quedó entre a mí igual a yo que no tengo familia. Ajá, parecido. Bastante parecido. Sí, sí, sí. Estamos de igual de... Yo soy en Vila. Y me toca dormir con miel y me toca comer con miel. Sí. Y aquí conmigo. ¿Pueso? Yo lo estimo mucho porque no huele a que nada. Ah. Pobrecito el abuelo. Ajá. Y al contrario, diviértele a la... ¿Usted no habla con él? ¿Hable? ¿Abuelo Santo, digale? No, yo soy muy callado. Somos compañeros de dormitorio, dígale. Yo soy muy callado. No, hombre, háblele. Y mire, al abuelo le traje una radio. Al abuelo le traje una radio. ¿Sí? ¿No la tiene ahí una radio azul? No, no sé nada. Voy a decir a la hermana Berta que me le lleve la radio para ahí para que escuche música a los dos. Mi mire. Ah, que no traen. Abuelo Santos. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, abuelito? ¿Cómo ha estado mi viejito? A ver la camisita. La vamos a arreglar. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. A ver la camisita. ¿Qué tal, abuelito? Ajá. ¿A comer? ¿Sí? Hay que comer, abuelito, y tomar bastante agua. A comer mucha agua, abuelito. ¿Qué le pasa ahora? ¿No tiene hambre? No. ¿Por qué, abuelo? Siento que me duele el estomaguito. ¿Me duele el estomaguito? Sí. ¿Le duele el estomaguito? ¿A dónde le duele? ¿Aquí? Aquí. Ahí le duele. Pero a lo acostarme, se le va. Ajá. Que esto lo cae. Cuando lo acuestan, se le quita. Pero, abuelo, nomás come, no se vaya a acostar. Espere unos diez minutos para que la comida le haga una buena digestión. Sí, porque si no, le va a hacer daño. Sí. ¿Qué habla poco? Habla poco. No sé qué me le pasa al abuelo, si el abuelo viene a hablar así. Abuelo, ¿y las chicas? ¿No hay novia? ¿Novia no hay aquí? No, no hay novia. No hay. ¿Y solamente el señor con usted? ¿Solamente el señor con usted? ¿Y una chica con usted? No. Abuelito, tiene que ponerse recto para que no se meliague aquí, miren, una petaquita. Eso, así, recto, para que se vea más bonito. Además de eso, si se pone recto, no le va a doler la espalda. Si no, le va a doler acá, miren, el cuello y la espalda. Hay que ponerse rectecito, ¿sí? Igual allá en la camita. Hay que tratar de acostarse recto. ¿De la cuesta, yo? Ajá, no he hecho puño. Ajá, ahorita me gusta. Y me gusté, pero no he visto el lado de el caballo. Ajá. Retecito, abuelo. Mírala, don Luis. Aquí está, don Luis. Vaya, don Luisito. Miren qué rico. A comer y a darle gracias a Dios por esos alimentos sagrados que trae a la mesa. Dios me la bendiga. Amén, abuelito. Primero Dios. Aquí lo vengo a ver siempre a mi viejito guapo. Amén. ¿Dónde ves? Dios, Dios. Que Dios vea por usted. Gracias, abuelo. Sí. Órale a Dios que me dé mucha salud. Oiga. Orante por usted. Por todo usted. Gracias, mi amor. Escucho, que usted viene de la mano y de Dios. Como yo. Yo le tengo de la mano y de Dios. Retecito, abuelo. Recto. Recto. No dejemos caer el cuerpo. Hay que ponerse rectos. Retecito, abuelo. Retecito. Y como vengo de allá, hay chocón de agua. Aquí me estoy grabando. Ya le dije. Aquí estoy, madre. Ahí voy. Ya le dije. Ya le dije. Ya le dije, madre. Hay que comer. Hay que comer. ¿Va a comer rico, abuelo? A ver. Arrocito. Choricitos. Ah, abuelo. Un poquito matadita. Está de poco comer el abuelo santo. Sí. Tiene que comer, papá. Si no, me va a poner muy flaquito. Esto, hay que comer. Está rico, abuelo. Rico. ¿Rico? Sí, abuelo. Pero de sabor está bueno. Sí, está bueno. Sí. Todo está bueno. Le hacemos así como miga a la tortilla. No quiere. Me voy a lavar y le hago la tortilla así, como deshecha, para que se la coman. No la siente muy dura. ¿Quiere más tortilla? No. Ah, bueno. ¿Va a comer solito o le doy? Ya, yo fría, no le voy a dar comida. Ya. Ah, bueno. Él me expresa y solito o le doy porque como no, es no evidente. No, pero es más de eso de la tarde. Ah, pues, solito. Vale. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Lleva. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Solo se le pedacea todo. Sí, porque como no puede ver, si no, no logra llevarse todo a la boca. Vale. Vaya, aquí está la tortillita y comience así, se le acerca un poquito más la silla. Vale. Vaya, Juanito. Comience a comer. Aquí está el choricito, ¿eh? Vale. Vale. Aquí está el choricito, ¿eh? Tómase la carnita. Y ahora ves con la parte. Con la parte está buena, es independista. Mira, mira. Y le ayuda a hacer ejercicio en la mano. Sí, para que no se pierda. Vale.